Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, donde casas de combate a rusos protegieron la capital de Armenia Ereban y a ofensivas con misiles de Azerbaiyán y Turquía, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Aviones de combate de la fuerza aérea de Rusia cubrieron la capital de Armenia Ereban del contraataque de Azerbaiyán y de su aliado militar Turquía. Armenia podría haber perdido gran cantidad de soldados, vehículos militares y posiciones estratégicas con Azerbaiyán en solo unos minutos si los casas rusos 1029 no hubieran protegido la capital de Ereban de las ofensivas con misiles desde Azerbaiyán. Según los informes de los medios, los casas rusos estuvieron en el cielo sobre la capital de Armenia durante mucho tiempo, no permitiendo el uso de misiles de las fuerzas militares de Azerbaiyán y turcas, ya que el derribo de un avión de combate ruso podría provocar enfrentamientos con Rusia. Seis casas Mi-29 de las fuerzas aérea de Rusia rusas han sido avistados en el cielo sobre la capital de Armenia. Por lo tanto, Rusia demuestra claramente sus compromisos aliados con Armenia en el contexto de la escalada de conflicto militar entre Ereban y Baku. Los aviones rusos que controlan los cielos de Ereban están asignados a la centésima segunda orden de Alexander Nevsky, una base militar rusa con guarniciones en Yunri cerca a la capital, Ereban. Cabe mencionar que un casa de combate turco F-16 derribó este martes un Suko 25 de la Fuerza Aérea de Armenia, así lo informó el Ministerio de Defensa, Armenia. La aeronave turca despegó desde el aeropuerto de la ciudad Azerbaiyán de Ganjá y efectuó sus ofensivas en el espacio de Armenia, así lo precisó la secretaria de prensa del Ministerio de Defensa, Armenia. La instalación militar rusa está equipada con sistemas de misiles antihéreos S-300B del 988 Regimiento de Misiles Antihéreos, Casas Mi-29, helicópteros MI-24P y MI-8MT. Cabe mencionar que la base aérea de Erebuni se encuentra cerca de la capital de Erebban. La cantidad de efectivos militares de la base es de unas 4.000 personas, según detallan los medios rusos. Anteriormente se informó que los Casas Mi-29 llegaron desde el espacio aéreo de Irán, sin embargo, se desconoce el punto original de su partida, lo que no excluye la posibilidad de que Rusia pueda transferir sus casas ya sea desde Siria o directamente desde su base militares rusas a través del espacio aéreo sobre el mar Caspio. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.